Es otro beneficio de Club del Miedo Todos los viernes a la noche Por Space Ok, vamos con el casting de Robots Prodigio Interesante, eh Bien, perfecto Muy, muy interesante Sensacional Muy interesante, sí Millante Es... Es... ¡Un prodigio! ¡Bravo! ¡Querraste! ¡Ivan! ¡Ivan! Lizy, ¿sos vos? ¿Hacemos tus empanadas con rinde más? Más vale